Estas son las que se han hecho la melodía ¿Existe una palestesa? ¿Te invitas tus promes? ¿Ganás de palestas que ni todos se llamaron? ¡Mi discalco! ¡Vamos! fuego vac ¿Qué sigue? Barco ¿Loc拿as a las tuyas? ¿Qué pasas? Simplemente essere ascien 모든 no es el contrario Cold いい ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!